Debido a la renuencia de muchos padres de familia para aplicar las vacunas contra la COVID-19 a los menores de 18 años, es que el Ministerio de Salud de Ilacá, Costaricense y Seguro Social, refirieron una lista de casos al Patronato Nacional de la Infancia en Pérez Celedón con el fin de que se cumpla la disposición. Esto porque el PANI tiene la potestad legal de intervenir y aplicar un protocolo con el propósito de garantizar el derecho a la salud de los menores de edad. La vacuna contra COVID-19 está dentro del esquema vacunación para la población menor de edad, por lo que esta inoculación es obligatoria. La primera lista que manejan es de 256 niños principalmente, los cuales fueron informados por las autoridades. Ya se está trabajando en este primer bloque para hablar con los padres de familia para que accedan. De lo contrario, sería el proceso por la vía legal. Sin embargo, en la institución tienen el conocimiento que podrían ser unas 2.000 personas menores de edad. El Ministerio de Salud y la Caja nos refirieron a una lista con niños que los padres no permiten la vacunación de estos niños con la vacuna contra el COVID-19. Lo refieren a la institución APANI para que nosotros convenzamos a estos papás para que sus hijos sean vacunados. En caso de que estos papás no estén de acuerdo, se les hace un proceso administrativo, se les notifica un apercibimiento. En caso de que no lo cumplan, se eleva la vía judicial. Eso, y imagínense que ahorita son 256 en lista. Y lo que me indica un oficio es que son 2.000, apenas empezando. Ya me he reunido con el director regional de aquí, del Ministerio de Educación, para que ellos nos colaboren. Ahora cuando los niños entren a clases, para ir a buscar esos niños y esperemos que muchos ya estén vacunados, ¿verdad? Porque eso fue desde abril que nos llegó la lista. Pero nos dan esta cantidad de personas menores de edad sin vacunación debido a que llega el ATAP y le dicen que no se quieren vacunar, entonces lo refieren a APANI. El ATAP trabaja con los niños, o seguro, me imagino que trata de convencer a sus papás, pero al no quererse vacunar, nos lo refieren a nosotros. Tenemos 256 casos de varias escuelas a nivel cantonal que no están vacunados. Precisamente en el artículo número 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece la obligación que tienen las autoridades médicas, padres de familia o encargados de velar por la aplicación del esquema completo de vacunación a los menores de edad. En este caso, ya la vacuna contra COVID-19 forma parte de este esquema. Son 2.000 procesos, 2.000 expedientes más y 2.000 procesos que en caso de que no se vacunen, elevarlos a la vía judicial. ¿Por qué precisamente, doña Carmen? Es para aclarar un poquito, ¿verdad? Yo recuerdo el caso que pasó en un hospital, ¿verdad? Que un menor de edad, yo creo que ahí fue donde empezó el tema, que los papás no querían vacunar. Y en Costa Rica, la legislación obliga a que los menores de 18 años tienen que cumplir su esquema de vacunación. Sí, hay un esquema de vacunación. También el Código de Niñez y Adolescencia es un derecho que tienen y una responsabilidad los papás, que sus hijos sean vacunados. Este esquema de vacuna, la vacuna contra el COVID-19 ya fue incorporada, eso me dicen, al esquema de vacunación. Es obligatorio, ¿verdad? Es obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para los menores de edad. Al PANI le corresponde, una vez que se tiene conocimiento de una situación de negligencia por salud asociada a la vacunación, realizar una prevención y acompañamiento al padre y madre para que cumpla con la vacunación. En caso de no atenderse, se inicia el proceso especial de protección con el dictado de una medida de protección administrativa, que en caso de no cumplirse, se judicializa ante el Juzgado de Familia o el Juzgado de Niñez y Adolescencia, según indicaron las autoridades. Cabe indicar que personal del área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón ha estado llevando a cabo visitas a diferentes centros educativos con el fin de vacunar a los estudiantes contra la COVID-19.